Las profesiones son el despliegue de un reconocimiento de derechos. Y esos derechos después exigen al Estado, a las empresas, a las instituciones, una serie de procedimientos que deben ser comprendidos e implementados. Por lo tanto, la formación en Derecho Humano es clave para la formación de profesionales en el siglo XXI. Este sello es el que nuestra universidad trata de desplegar y que se implementa en cada una de nuestras carreras. CC por Antarctica Films Argentina